Tal parece que Jaime Raúl Salamanca no aguantó el voltaje de ser precandidato a la gobernación por los verdes, y un paso al costado para apoyar a Ramiro Barragán, explicando que se debe seguir los postulados del actual gobernador. ¿Cuál será la jugada maestra de los precandidatos Omar Franco y Francisco Grijalva? Estas son las inquietudes que analistas se hacen tras las movidas políticas. Se habla desde implosiones que dejarán marcadas diferencias. Con la renuncia de Jaime Raúl Salamanca a su precandidatura a la gobernación de Boyacá del Partido Verde, se genera en primera instancia una inclusión que ya se veía venir dentro del Partido Verde, generando de esta forma la estabilización y por primera vez la visibilización de tres tendencias internas. La primera la de Jorge Londoño, el senador Jorge Londoño, con su candidato Omar Franco a la gobernación. La segunda la senadora Sandra Artis con su candidato Grijalva. La tercera el amallismo, por decirlo de alguna forma, con su candidato Ramiro Barragán. Definitivamente, la decisión del precandidato Jaime Raúl Salamanca de dar un paso al costado para llegar al Palacio de la Torre, nos deja entrever que la fragmentación que existe dentro del Partido Alianza Verde y esa desunión por tener un candidato único es muy notoria. Se dice que ahora habrá tres corrientes políticas verdes que por ahora se disputan quién pondrá candidato a la gobernación y cuyas pujas luego las trasladarán a temas más personales, como lo es candidatos al Senado. Si es claro, es que se genera ya el primer choque con miras a las próximas elecciones del Senado, en donde tendremos no solamente dos candidatos al Senado de la República por Boyacá para las elecciones, sino que tendremos tres candidatos. El primero Jorge Londoño, Sandra Artis y potencialmente Carlos Andrés Amaya o el que ellos determinen. Se implosionó el Partido Verde en Boyacá. Creo que el más beneficiado de esta decisión puede ser no uno, sino dos o tres precandidatos por otros partidos que ya están trabajando fuertemente y avanzan en su recorrido por las regiones y creo que el más débil o el que más tiene que estar pensando con esta decisión de lo que está sucediendo en Boyacá es el mismo Partido Verde. ¡Gracias!